Aunque el productor Juan Osorio desde el día uno ha apoyado la carrera de su hijo Emilio Osorio, ahora el joven ha decidido ya no volver a trabajar con él. ¿Por qué razón? En vivo y con muchísimo gusto. Se lo preguntamos al señor Juan Osorio. Señor Juan Osorio, buenas tardes, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto de oírles y tener esta oportunidad de platicar con ustedes y con el público. Gracias, señor Juan. Se lo agradecemos enormemente, como siempre, la generosidad de platicar con el programa de primera mano. Platíquenos, señor. ¿Qué es lo que sucede con todo esto que se ha dicho? ¿Su hijo Emilio ya no va a trabajar con usted? ¿Nos podría compartir qué fue lo que pasó? No me toques esa médula porque me duele. ¿Qué pasó, señor Juan? A ver, cuéntenos. Mire, les comparto que Emilio es una persona ya mayor, adulta, una persona con la madurez para conducirse en su carrera. Y creo que sanamente nos conviene yo seguir siendo el papá, pero el manager y la persona que vaya guiando su carrera, que sea gente profesional, que esté con él. Y que sobre todo creo que es muy sano. Esa plática, esa conversación la tuvimos mi hijo y yo. Llegamos a ese acuerdo porque creo que también yo estoy haciendo mis cosas. Emilio demanda más ya en su carrera y tiene que haber gente que esté dedicada al 100%. Él próximamente hace un viaje a Europa, tiene ya unos compromisos, él se va a hacer una gira a Centroamérica, saca su disco. Y yo tengo que hacer una novela. Entonces yo creo que uno tiene que ser inteligente con la madurez de tomar decisiones. No es fácil. Quiero decirles que desde el primer día que él ya empezó a manejar su carrera con su equipo de trabajo, pues de lo personal me sentí triste y de repente, ¿por qué no? Se le salen unas lagrimillas, pero al final del camino sabe uno que es para bien. Qué gusto saludarles, señor Juan Osorio. Le saluda a Distuñón. Y bueno, hemos visto crecer en todos los sentidos. Obviamente en su edad y profesionalmente a Emilio, porque vaya, lo he cubierto, he visto las telenovelas en las que él ha actuado, telenovelas que usted ha producido. Siempre ha habido esa distancia sana de respeto. Él siempre se ha dirigido, usted como señor productor, en las locaciones, en los foros, nunca ha sido papá. Siempre ha habido ese distanciamiento sano de respeto. Pero esta decisión, ¿no será que también pone inquieta a Niurka? Porque ella también confiaba muchísimo en la línea que usted como productor le daba a la carrera de Emilio. Adis, buenas tardes. Pues mira, creo que en este momento es lo más sano. Bueno, obviamente, si me pide un consejo, yo se lo dé. Pero yo creo que ahorita Emilio, su carrera va en crecimiento y va a haber otros productores que lo van a buscar, le van a ofrecer personajes, va a seguir trabajando con ese profesionalismo y esa pasión que él tiene. Pero creo que su mamá y yo nos debemos mantener al margen de las decisiones de Emilio porque es su carrera y de alguna manera también la gente lo tiene que valorar con esta madurez y con estas decisiones de su propia carrera. Señor Osorio, le saluda Cristian Castillo. Oiga, usted siempre se ha considerado, bueno, aquí en México decimos mucho el término de mamá gallina, pero usted siempre ha sido un gran productor, ha protegido a propios extraños. ¿Se considera sobreprotector o protector? Mira, mira, qué buena pregunta. Yo creo que soy un papá gallo, como el padre gallo, como el padre gallo. Mira, sí, yo te mentiría y sería falso si yo no te confieso honestamente que siempre he sido un protector de envidio, pero también de la gente. Yo a Pablo lo he protegido mucho, lo ha cuidado, a varios actores. Yo creo que sobre todo es un punto de agradecimiento. Te confieso que uno siempre tiene que tener presente que alguna vez pidió una oportunidad, le abrieron la puerta y hoy en día hay que regresar un poquito de lo que uno hizo. Está ahí que, por ejemplo, en este momento el siguiente proyecto yo lo hago solo, ya dejo volar solito a mi productor asociado. Él creo que ya tiene oportunidad también de crecer, de producir por su lado. Entonces uno de esa manera empieza a trascender, dejando huella a través de la gente que le has enseñado, que has hecho crecer, que lo has tenido un aprendizaje. Señor Juan, tengo que hacerle esta pregunta, pero ya como papá, porque yo no sé si sea cierto lo que se anda diciendo, que Emilio ya va a entregar anillo de compromiso a su novia Carol. ¿Eso es cierto? No, no, no va a entregar, sí, a él llevan una relación muy bonita, es una pareja muy madura, pero que yo sepa, no hay todavía anillo de compromiso y el día que lo vaya a suceder, seré el papá más feliz y lo apoyaré y yo espero en Dios tener vida para festejar juntos el día que él decida formar un hogar con una persona que lo ame. Ok, creo que no escuchamos al señor Juan Osorio. Se cortó. Se cortó. Sí, a ver, a ver ahí. ¿Hay una edad, señor Juan Osorio, usted como papá, díganos, ¿hay una edad para entregar anillo de compromiso? Está muy joven. Yo creo que eso no se planea, yo creo que eso siempre se nace y mira, que te lo voy a decir con toda la honestidad, el día que Emilio lo vaya a hacer va a ser porque quiere dar un paso así como este profesionalmente en su vida personal, formar una familia y tomar esa respuesta, pero en este momento no veo a Emilio en ese cuadro, lo veo muy entusiasmado y muy metido en su carrera. Qué bueno que lo aclara porque incluso se decía que iba a entregar el anillo precisamente en el próximo concierto que tiene Emilio. No. ¿Ya íbamos a estar todos ahí? Este 23 de septiembre creo que va a ser muy difícil para un servidor ver desde la barrera Los Toros, pero también me va a dar mucho orgullo ver que va a ser un gran concierto y ayer que confiamos los dos en la casa, estábamos subiendo y le digo, hijo, el concierto próximo del 23 de septiembre va a ser tu mejor concierto, va a ser el más importante de tu carrera porque tú estás al pendiente de todo. Oiga, señora, aparte habla de mucha madurez, el hecho de que hayan tomado esta decisión, madurez de ambos, pero dijo que usted que tiene obviamente telenovela, pero no mencionó a la novia. También necesita tiempo para la novia, para cuidarla. Ay, qué rico. ¿Sí o no? ¿Para qué le siento? Estoy muy enamorado, Eva Daniela, estoy feliz. Ella creo que está ahí en su carrera y todo, pero yo también le doy tiempo, por supuesto. Siempre hay que darse un campito para todo. Además, ella está muy joven y donde yo la descuido, me la vuelan. Ay, eso sí, eso sí. Oiga, don Juan, y le pregunto, y hablando de anillos, ¿no ha dado el anillo aprovechando ahorita este momento tan bonito y tan romántico? Yo ya estoy ahorrando para comprar el anillo, yo no lo paso ni un año. Ay, querido Juan, nos da mucho gusto que te sientas tan enamorado y además correspondido. Y en este tema de volverse a casar, ¿sí es seriamente, sí lo estarías considerando? Por supuesto que sí, yo eso lo tengo claro, claro que me gustaría y sobre todo si es con Eva Daniela no hay la menor duda. Y aparte qué bueno que nos ha cerrado la boca a muchos que dudábamos que iba a durar por tanta diferencia de edad y ha dado el ejemplo de que no importa la edad, importa el amor, el amor sincero, ¿no? Y lo joven que me veo ahora. Le inyecta felicidad, que es lo más importante. Y para los que no creen, porque hay quien todavía dice que no, que no cree que sea de deberas esto. No, mira, yo creo que el tiempo dará la razón, como bien lo dicen ustedes. Y uno que les puedo decir es que yo no estoy planeando esa relación a futuro, yo digo que solo por hoy. Pero hoy soy el más feliz con ella y voy sumando día a día y ya sí llevamos un año siete meses. Ay, qué bonito. Ese me hace que el primer anillo va a ser el que entregue el papá, no el hijo. Dios quiere que así sea. Ay, Dios. Y si no se ponen de acuerdo y los dan juntos, puede ser una de esas. No, 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 primero yo y luego él. Muchísimas gracias, Juan. Porque si los entregamos juntos me roba crédito él. Sí, es verdad. Y mi última pregunta, digo, por mi parte, ya también como papá, ¿para dónde va a jalar la iguana? Es decir, ¿va a ser cantante más que actor o actor más que cantante Emilio? No, yo estoy convencido y eso ha sido la plática con Emilio. Hoy en día un artista tiene que tener una gran versatilidad. Tiene que ser actor, tener las bases teóricas y el que se dedica a la música tiene que tener un ejemplo como el de Lupita D'Alessio, que es una gran intérprete, es una gran cantante. Entonces Emilio tiene que tener todo eso y por eso cada día se prepara y se sigue enriqueciendo en su carrera porque tiene que ser completo. Porque el día de mañana Dios le permita tener una oportunidad en otra vida, digo, perdón, en Estados Unidos, en Europa, que convence y que demuestre por qué está ahí. Don Juan, rápidamente, nada más para finalizar. Entonces, si ahorita el niño le dice me quiero casar, ¿estará usted de acuerdo o no? Estoy totalmente de acuerdo, pero espero que no lo oiga. Ok. No, pues es que todo el mundo ve de primera mano seguro, ya le he contado. Algo importante también, yo decía que ya me iba, pero no, porque tengo que aprovechar para preguntarle si alguien señaló a quien confiaría ella la historia de su vida. Estamos hablando de doña Carmen Salinas Faustet. Ella dijo que si le gustaría que alguien hiciera su bioserie, hablaría evidentemente de un Juan Osorio. ¿Hay algún plan ya, señor Osorio? En ese momento, y te lo contesto, estoy preparando la gira, una gira para hacerle un homenaje por toda la República a doña Carmen Salinas con aventurera. Estoy preparando y espero que Dios le dé permita y el próximo año empezamos con ese proyecto porque creo que es el mejor homenaje que le puedo hacer. Y si la empresa me pide que haga esta pequeña bioserie con la vida de Carmen Salinas, es muy interesante y por supuesto que rectable. Oye, ¿y cómo van a resolver la ausencia de la madrota, el personaje de Carmen Salinas? Que además de eso, el personaje es quien daba esos grandes discursos políticos. ¿Qué van a hacer? Ya tenemos a la persona, pero en su momento se los diré. Perfecto. Vamos a trabajar con ella para que sea algo muy bonito y muy a la altura de Carmen Salinas lo que hacía. ¿Y cuándo más o menos? ¿Para cuándo? ¿Para estarle echando una llamada? Estoy calculando que sea para el mes de entre abril y mayo. Para abril o para mayo, dice la canción. Muchísimas gracias, señor Juan Osorio. Siempre derecho con nosotros. Un abrazo fuerte. Gracias. Los quiero mucho. Les mando un abrazo y gracias por esta oportunidad. Lo queremos. Muchos años de quererle, muchos años. Muchas gracias. Ay, sí, es encantador el señor Juan Osorio. Me cae muy bien, Juan Osorio. Pero ¿cómo es? ¿Pero cuánta información? Y siempre bien directo. Eso me gusta. Que si Emilio, que si la novia, que si... Y un gran detalle para nuestra queridísima Carmen Salinas. ¿Qué tal? Bien. Ay, qué padre. Bueno, gracias.